Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, Tomo I, Cuestión 99, Sobre la condición de la prole, el cuerpo, Ahora hay que tratar lo referente a la condición de la prole, 1, el cuerpo, 2, la justicia, 3, la ciencia, la cuestión referente al cuerpo plantea y exige respuesta a dos problemas, 1, en el estado de inocencia, los niños, nada más ser engendrados, tenían o no tenían toda la perfección corporal en uso, 2, todos los nacidos, eran o no eran varones, artículo 1, en el estado de inocencia, los niños, al nacer, tenían o no tenían toda la perfección corporal en uso, objeciones por las que parece que en el estado de inocencia los niños nada más nacer disponían ya del uso de todos sus miembros, la debilidad corporal que vemos en los niños, es fiel reflejo de su debilidad mental, pero en el estado de inocencia no habría debilidad mental, por lo tanto, tampoco habría debilidad corporal en los niños, más aún, algunos animales, desde el momento que nacen, tienen el perfecto uso de sus miembros, siendo el hombre superior a los animales, con mayor razón debe tener este dominio de sus miembros desde que nace, el no ser así parece consecuencia del pecado, todavía más, la imposibilidad de lograr algo que uno desea, aflige, si los niños no tuvieran el poder de mover los miembros, con frecuencia se encontrarían en tal situación, no pudiendo existir la aflicción antes del pecado, se sigue que entonces los niños moverían los miembros a su voluntad, por último, hay proporción entre los defectos de la vejez y los de la niñez, como en el estado de inocencia no existían los defectos de la vejez, tampoco los de la niñez, en cambio está el hecho de que todo lo engendrado, antes de perfeccionarse, es imperfecto, como los niños en el estado de inocencia venían a la existencia por generación, se sigue que comenzaban siendo imperfectos en la talla y en fuerzas, solución, hay que decir, lo que sobrepasa la naturaleza sólo la fe lo alcanza, lo que creemos, a la autoridad lo debemos, por eso, en todas nuestras afirmaciones debemos atender a la naturaleza de las cosas, menos en lo que ha sido transmitido por autoridad divina, que es lo que sobrepasa la naturaleza, evidentemente, es natural, por radicar en los principios de la naturaleza humana, que los niños al nacer no tengan pleno dominio de sus miembros, pues los hombres tienen un cerebro mayor que los demás animales, proporcionado a su cuerpo, por eso es natural que, debido a la alta humedad del cerebro infantil, los nervios, instrumentos del movimiento, no muevan con flexibilidad los miembros, por otra parte, ningún católico duda de que Dios puede hacer que los niños desde su nacimiento tengan pleno dominio de sus miembros, pero consta por la autoridad de la escritura, Eclesiastes 7, 30, que Dios hizo al hombre recto, esta rectitud consiste, como dice Agustín, en la perfecta sujeción del cuerpo al alma, por lo tanto, así como en el primer estado no podría haber en los miembros del hombre algo que fuera incompatible con la voluntad del hombre, tampoco de sus miembros podían venir impedimentos a la voluntad, la voluntad es ordenada cuando tiende a actos proporcionados a ella, que van cambiando según la edad, por lo tanto, los niños al nacer no tenían poder para toda clase de movimientos, sino sólo para los proporcionados a su edad, como el mamar. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Agustín habla de la debilidad actual de los niños, incluso en lo que se refiere a actos proporcionados a su edad, como se ve por las palabras que antepone 3, aún delante del pecho de la madre les es más fácil llorar que mamar. A la segunda, hay que decir, el que ciertos animales desde el momento que nacen dominen sus miembros, no se debe a su dignidad, pues animales más perfectos no tienen esto, sino que se debe a la sequedad de su cerebro a que sus actos son tan imperfectos que les basta con una pequeña virtualidad. A la tercera hay que decir, resulta evidente por lo dicho sobre el cuerpo, también puede decirse que no desearían nada que no fuera conforme a su estado. A la cuarta hay que decir, el hombre en el estado de inocencia nacería, pero no moriría, y así, en aquel estado podrían darse las imperfecciones anejas a la generación, pero no las de la vejez, que acercan a la muerte. Artículo 2. En el primer estado, ¿hubo o no hubo mujeres? Objeciones por las que parece que en el primer estado no hubo mujeres. El filósofo, dice, la mujer es un varón frustrado, como indicando que su aparición se debe a un defecto de la naturaleza, pero en aquel estado nada antinatural habría en la generación del hombre, por lo tanto, no habrían nacido mujeres, más aún, todo agente engendra algo semejante a sí mismo a no ser que esté impedido por falta de capacidad, o por indisposición en la materia. Ejemplo, una pequeña llama no hace arder madera verde. En la generación, la virtud activa es del varón. Así, pues, como en estado de inocencia no cabía imperfección en la virtud activa del varón ni indisposición de la materia femenina, parece que siempre nacerían varones. Todavía más, en el estado de inocencia, la generación era para multiplicar los hombres, pero para esta multiplicación bastaban los primeros padres, que no habrían de morir. Por lo tanto, no fue necesario que hubiera mujeres. En cambio está el hecho de que la naturaleza engendraría del modo como la había creado Dios. Pero Dios instituyó en la naturaleza humana al hombre y a la mujer, como se dice en Génesis 1, 27 y 2. 22, por lo tanto, también así habrían sido engendrados los nuevos seres. Solución, hay que decir, nada de lo que se refiere a la perfección humana faltaba en aquel estado de inocencia. Así, como a la perfección del universo contribuye en los diversos grados de cosas, así también la diversidad de sexos acrecienta la perfección de la naturaleza humana. Por lo tanto, en el estado de inocencia nacerían ambos sexos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la mujer es varón frustrado porque no está dentro del proyecto de la naturaleza particular, pero sí de la universal, como dijimos anteriormente. A la segunda hay que decir, la generación de la mujer no proviene sólo del defecto de capacidad activa ni de indisposición de la materia, como se objeta, sino también de algo extrínseco. Pues, como dice el filósofo en el libro de Animalibus, el viento septentrional favorece la generación masculina y el austral la femenina, a veces también por los pensamientos del alma, a los que fácilmente se adapta el cuerpo. Esto tenía gran probabilidad de ser así en el estado de inocencia, en el que el cuerpo estaba más sometido al alma, esto es, el sexo en la prole lo establecería la voluntad del progenitor. A la tercera hay que decir, la prole sería engendrada con vida animal y por consiguiente, con posibilidad de alimentarse y de engendrar. Por eso convenía que todos engendrasen y no sólo los primeros padres, para ello parece que habrían sido engendrados tantos hombres como mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!